¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante Camino mi propia luz y me siento un haz de luz Claridad del propio ser Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alba ¿Qué hay de esa imagen en mi infierno? Si ya fui roto a tomar aire Caminaste por mis brasas Me soñé en la oscuridad Me estrelle contra mi Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alba No confunda, che pastor No me interesa tu cielo Toda el agua va hacia el mar Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alba Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alma Pistones de un curioso motor Humanidad Resortes viejos de este amor Que va Memoria hostil de un tiempo de paz Sin paz Narices frías de una noche atrás Besos por celular Besos por celular Las momias de este amor Piden el actor de lo que fui Pantalla de la muerte Y de la canción Proyectos de un nuevo espagueti del rock Ciclope de cristal De buena ambición Vomita modelos de visión Remontar el barrilete en esta tempestad Si no habrá Entender Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Que no soy actor De lo que fui El guaguá de Troilo no quiere arrancar Falta en vida o truco o chiste nacional Estamos en vena Gritar mayoral Y pagas el vale un día después Que ves Que ves Que ves cuando me ves Cuando la mentira es la verdad Que ves Que ves Que ves cuando me ves Cuando la mentira es la verdad La prensa de Dios lleva póster central El bien y el mal definen por penal No 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 No